Si tienes un negocio, comercio, realizas ventas de productos y servicio, esto es para ti. Y quiero invitarte a nuestro taller en línea gratuito sobre el tema de calidad en el servicio. En él podrás entender y comprender la importancia de brindar un servicio de calidad a nuestros clientes. Vamos a hablar sobre la competencia, las quejas y la importancia de la actitud de todos los integrantes del equipo. Hola, soy Gina Figueroa de Emprende Capacitación. Nuestro taller se va a llevar a cabo el próximo sábado 24 de agosto a las 9 de la mañana hora de la Ciudad de México. Estaremos contigo en vivo, haciendo uso de las maravillas de la tecnología que nos permite comunicarnos sin importar en qué parte del mundo te encuentres. Recuerda que un servicio de calidad hace la diferencia entre los negocios. ¿Quieres participar? Es muy fácil. En la descripción del video puedes encontrar la liga para inscribirte y también en nuestras redes sociales. Te esperamos en nuestro taller en línea gratuito sobre el tema de calidad en el servicio. Gracias por ver el video.